Y estaba en el Bernabéu también, por eso me lo contó. Centro de Bail para Cristiano, que bueno para James... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Del Real Madrid! La bajó Cristiano, un balón de oro le puso Cristiano a James Rodríguez y James no lo desaprovechó, sí, el superagente. Será de Bail, no se resigna Cristiano. Y puede ser, ahí está, Bail, pal y gol. ¡Golazo! ¡Gooooool! ¡Gol del Real Madrid! ¡Palo y a la bolsa de goles del galés Bail! Sí, Isco, y puede ser, Isco, que lo ve llegar a Arbeló, a la espera Bail, el centro pasado para Nacho... ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool del Real Madrid! Ambos laterales al ataque y con uno menos, de Arbelóa para Nacho, y Nacho para el gol, gana el Madrid, la máquina otra vez. ¿Qué va a ver? Gracias por ver el video.